¿Quién es esta mujer que lleva más de 10 años en el salón de mi casa? Voy a irte a buscar. Necesito saber quién eres. Dos. Yo también voy. Frecuencia total. ¿Todo bien? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Qué apetito, ¿no? Sí. El socialismo es garantía de independencia y justicia plenas. Radio Reloj. 10, 42 minutos. Era madre y era joven y aprendido. Quedaron cicatrices de los días infelices. Hombre mío, mal nacido, consentido, ya no piensa más en ti. Era su madre, él es Arturo. Viva el primero de mayo. Vía internacional de los trabajadores. Viven hasta la disminución. Ya llegaremos decididos por esta causa para la vida. Viva la revolución. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? Y si al final no se encuentra lo que se andaba buscando, es porque vive a tu lado lo que te estaba faltando.